Bueno, pues aquí estamos de nuevo en el ascensor de Arangoiti. Después de 4 o 5 viajes, ya le damos el 3 para que suba. Ya veis, ahí vamos. Ya veis la barra del medio. Un poco más vamos alejando de la zona de Sanrico. Un poco hacia donde vamos, ahí veis. Vamos hacia arriba. Ahí podéis ver también la parada, el parque, digamos, en medio de los dos edificios. Y ahí nos estamos acercando a nuestro destino final, que se suele decir. Ya veis el detalle de las paradas, las paradas y la mitad del camino. Y ahí llegamos. Como podéis ver, todavía está ahí en la parte del embalaje, digamos, de las piezas. Y ahí está. Ahí lo veis. Tenemos el chico de la limpieza, que lo está limpiando. Y ahí veis. Este es el detalle del ascensor. Ya habéis visto la camina también. Y un pequeñito detalle, que antes se nos había escapado. Ya lo veis ahí. Un anemómetro. Abajo no hay, pero aquí sí. Aquí arriba sí tienen un anemómetro. Y el detalle de ascensor, ruidos no, y gogayua, salatiriques, que los han vuelto a poner bien. Hay que reconocer que el ascensor en sí hace ruido. Hace un ruido sordo bastante fuerte. Hemos hablado con una de las vecinas y nos decía que, claro, justo por donde baja están los dormitorios de estos pisos nuevos. Y, claro, digamos que es bastante molesto. Pero, bueno, pues eso. Aquí veis el detalle. Ya hemos hecho un viaje en él. Ahí veis como se marcha y el ruido. Ahí veis como se marcha y el ruido. Ahí veis como se marcha. Como se mueven, digamos, los tensores y demás. Lo podéis ver perfectamente. Quizá también lo ideal sería que todo esto fuera cubierto y que no se viera, ¿no? Que la gente no viera los tensores y demás. Pero, bueno, es un poco lo que hay. Y, bueno, hasta aquí. Un invento más, al menos es gratuito, que ya todos lo pagamos con los impuestos. El conejo que os estaba enseñando el otro día en los demás vídeos, pues ahora mismo no está. Cuando hemos llegado esta mañana sí estaba, pero... Y es un poco lo que hay. Y este es el ascensor de Arango Iti. El nuevo ascensor que junta a Sarrico con Arango Iti. Venga.